El peor atentado, hoy ensombrecido como si hubiera sido solo un cruel juego de niños, fue contra el edificio federal de Oklahoma en 1995. 168 personas, entre ellas 19 niños, perdieron la vida. La herida sangró aún más porque fue perpetrado por un estadounidense. Las Torres Gemelas ya habían sido escogidas como blanco ideal para los terroristas. En 1993, seis personas murieron y más de mil resultaron heridas. Pero esta vez, estos símbolos orgullosos de la prosperidad estadounidense lograron mantenerse en pie. Los demás ataques importantes, el más reciente contra el buque americano USS Cole, han sido en tierra ajena. 17 marineros murieron y 39 resultaron heridos en un atentado suicida en el puerto de Yemen. En agosto de 1998, las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania quedaron convertidas en escombros. El saldo de víctimas, 224 muertos y miles de heridos. Entre las víctimas, dos estadounidenses. En el 96, el luto fue por 19 jóvenes soldados asesinados por una bomba terrorista en la base militar estadounidense de Cobar, en Arabia Saudita. Cientos de personas resultaron heridas. En 1988, el odio llegó hasta el cielo. El vuelo 103 de la aerolínea Pan Am fue derribado con 270 personas a bordo sobre Lockerbie, Escocia. Y en el 83 y en el 84, los ataques fueron contra estadounidenses en el Líbano. Primero, un ataque suicida contra uniformados estadounidenses en Beirut. Y después, una autobomba contra la embajada de Estados Unidos.